Sonoro Están los links en la descripción Vayan y compren Celebren Halloween Día de Muertos Con pánico satánico Que te posea su sabor Ay, güey Esto es chévere, la neta Leyendas legendarias presentan Historias del Más Acá Entonces, este Sonnenfield El que dirigió Men in Black Simón Estuvo en una entrevista En un podcast Y contó Que cuando estaban Haciendo la escena De la 1 Que van en el carro Y da toda la vuelta Dice Y cito Que era un carro Herméticamente sellado Para que pudieran voltearse Y todo eso, ¿no? Entonces, dice Que él dice El roll camera Este Acción Y en eso Will Smith Empieza a decir Este Oh my God I'm sorry Jesus, I'm so sorry Tommy, I'm so sorry Le empieza a pedir perdón a Tommy Y Tommy Lee Le empieza a decir No te preocupes Y todo Se había pedorreado Will Smith En un carro Herméticamente cerrado En un carro Herméticamente cerrado Estuvo tan cabrón Lo suyo siempre se iba a hacer La de pedo Andar de oloroso Y tuvieron que llevar Una escalera A Tommy Para bajarlo Y cerraron el set Y cerraron el set Por tres horas De lo apestoso Que estuvo De hecho dice Sonnenfeld Y aquí dice No quieres estar Ni siquiera sentado A un lado De Will Smith Cuando se echa un pedo En un rancho de Disney Es que imagínate Todo Porque Will Smith Siempre ha sido Una persona Que públicamente Antes del desmadre De Chris Rock Siempre había sido Como que bien buena onda Bien todo Todo el odio Y todo el enojo Que ha tenido con la vida Lo guarda en sus pedos Sí Debe de Porque tres horas Pero va pedo Para que haya durado Tres horas Es un chingo O sea Fue de Gran cantidad De gran olor Y de gran consistencia Sí Es ese que lo hueles En los ojos Ajá Te quema Que hasta dices Ah cabrón Es un pedo Estoy huyendo un cadáver Aquí cerca Putrefacto Sería bien que le preguntaran A Tommy Lee Jones A ver Es como neblina Cuando va saliendo Por abajo del pantalón O sea Lo sientes como neblina Sí, sí Caliente, caliente Esa madre Como miasma Hasta te ¿Ves las piedras Que flotan en agua Esas granotas? Así sientes tus nalgas Como que Por un momento No están tocando La superficie Cero gravedad Ajá Y welcome A su lugar favorito Preelecto Y más bonito Para saber Lo que está sucediendo De este lado De los pedos De Will Smith Y del otro Borre Take it away Notas macabrosas Pues bueno Hoy este Son notas macabrosas Shidas Y la verdad Es que Este Hubo unas O bastantes Que fueron Pues mandadas repetitivamente O sea La gente Las mandó un chingo Te las vas a leer Tres veces cada una Sí Para llenar todo el tiempo Pero no Este Por ejemplo esta nota Que mandó Andrea Ramírez Según yo fue la primera Eh Pues resulta que En Monterrey Después de más de tres años De retrasos La casa Aramberry Uno de los lugares Más embrujados De Monterrey Se va a convertir En un negocio De venta de hamburguesas Hamburguesas Se va a llamar Arambúrguers Ojalá Si no se llama Arambúrguers Monterrey No quiero nada Pues este Bueno es cierto Si quiero Este Si quiero Charrón de las Rambos Una caca Es que si está rica la comida Pero bueno Este Los líderes del proyecto Confirmaron mediante Sus redes sociales Que Pues hace El ayer del antantier El miércoles 9 de octubre A las Ay perdón A las 5 de la tarde Van a A abrir las puertas ¿No? Pues ahorita Todavía no abren Pero cuando salga el episodio Abrieron Pues de hecho Ahorita que ya estamos grabando Abrieron ayer ¿No? Ah ok Se podría decir que ¿En qué día estamos? No tengo idea En octubre No el miércoles es mañana Ajá O sea estamos grabando esto Es 8 si es cierto Hoy estamos grabando el 8 güey Es que vi en 10 acá Pero los tengo al revés Sí güey Sí Entonces mañana Mañana se abre Para nosotros Ayer para los que están viendo esto Abrieron las hamburguesas Correcto Estamos viajando en el tiempo Sí Me duele la cabeza Es como la vez que viajé de Este 4 horas en avión Pero 3 horas en el pasado Ah sí Que te fuiste en reversa Ajá Y entonces Salía a las 9 Pero llegué a las 10 Después de estar 4 horas en el avión Y luego de regreso Fue al revés Y perdiste lo que habías ganado Ajá Entonces salía a las 10 de la mañana Y llegué a las 4 de la tarde Porque fueron las 4 horas de vuelo Más 3 horas de cambio de horario Estuvo padre No está padre Ajá Pero no sentiste jet lag O al contrario O dormiste En la primera En la primera no Porque estuvo chido Dormí más En la otra sí Estuvo raro Ah ok O sea pero pues como nunca he volado a Europa Y así voy a estar más cabrón todavía Sí bueno Yo no me acuerdo Pero estaba muy chavo Sí ahora que tuvimos 2 horas de diferencia ¿No eran más o menos? ¿En Canadá? Sí Yo sí me hondié güey Acá no me podía Me levantaba a las 8 Porque era las 9 No podía güey Yo igual A las 8 Pero eran las 8 el reloj Ajá Bueno las 8 de mi reloj biológico México Que eran como las 6, 5 de la tarde de la mañana De Canadá Ajá Así Sí estuvo cura Pero este Bueno La intención de estos cabroncillos Es que pues Se celebra Halloween Y quiere entender Como Pues esta Esta locación abierta ya Para que la gente Por las hamburguesas de pájaro Ya Debe decirte de perico Pero se va a mal entender Ajá Es que el perico fue el que dijo Quien habían matado ahí gente No mames O sea en la leyenda Es que tiene de doco Porque la contamos antes Que estuvieras en leyendas Pero Ajá Era que pues mataron gente ahí Y el testigo fue un perico Y él estaba De ser el nombre Era el sobrino Algo así Era familiar el que Sí Planeó todo Ahora bueno Toda hay teoría de que no es cierto nada Lo del perico Ajá Y que tampoco era este vato Fue chivo expiatorio Pero la historia Y la leyenda de la casa Es esa Sí bueno Yo pensé que Yo pensé que te referías Al pájaro Al hombre pájaro Ajá Dije pues al arqui No Puros pones Perico que delató Un pones de arquitecto Huevo Huey Bien así estructuradito Si lo mueves Y no se cae La chinga Pero bueno En su momento Una televisora Logró Hablar con unos trabajadores Quien dijo que iban a abrir el restaurante Unos dos meses Pero pues como México Huey Pues tardó un chingo En que se respetara la Pues todas las Este La burocracia Pues sí Burocracia Requerimientos que necesitan los edificios Para que puedan Este Ingresar al público Huey Porque todavía trabajadores Trabajando en la fachada del inmueble Es que cuando yo fui No tenía techo ya Ok Ajá Entonces creo que le han de haber metido bastante Para remodelar Para hacer sus burgers Sí Y pues este Ahí está una opción Por si andan de vacaciones en Monterrey Este Pero que abran como hasta las dos de la mañana O así Para que estés comiendo tu hamburguesa Y lo escuches ahí Ajá Fue Romero Fue Romero Oh oh Pídele a tres Pídele a tres Pídele a tres Agrandado Oiga Se lo pedí mediano ¿No? Y escuché Escuché agrandado Pero pues bueno La siguiente nota La manda Ángel Anaya Este se podría decir Que es como Una especie de sección Pero no es sección De Histórias del Más Acá Es una sección Del New York Post Donde la gente Manda Una carta Ahí al Al periódico Con Dirigida A Aby Dear Aby A Dear Aby Sí es como La doctora corazón Ajá Tipo ¿No? Así Ajá Y pues llegaron Este Mandaron estas cartas Que porque están La neta están graciosas Una está triste Pero la otra está graciosa Ahí les va Querida Aby Engañé a mi esposa Con una mujer de 80 años ¿Aún puedo conservar Mi matrimonio? Ese es como El encabezado Mi esposa y yo Tenemos alrededor De 50 años Debido a un problema Médico que tiene Rara vez tenemos Relaciones sexuales Realmente ya no pienso En ello Muy a menudo El problema médico Le diagnosticaron Con asco Hacia mí Mientras tanto Tengo una amiga Eddie Entre comillas Somos amigos Desde hace unos cuantos años La conocí en mi trabajo secundario Como personal de mantenimiento Ella tiene 80 años Mi esposa conoció a Eddie Y la llama mi novia en broma Al menos eso creo De vez en cuando Eddie hacía pequeños comentarios sexuales Que al principio nunca noté Cuando los reconocí Nunca pensé mucho en ellos Un día hace poco Eddie estaba teniendo un mal día Y lloraba por querer sentirse viva Una cosa llevó a la otra Y terminamos teniendo sexo Ahora ella ha despertado Y os ha despertado Así como que No mames Mi sexualidad Y siempre quiere tener sexo Cuando la veo Hasta ahora Nunca engañé a mi esposa En todos los años Que llevamos casados Y eso me pesa mucho Amo a mi esposa Y no quiero perderla Ni la relación que tenemos Tampoco quiero arruinar La relación que tengo con Eddie Si es posible Que es solo una buena amiga Y nada más La salud de Eddie Está empezando a ponerse Un poco delicada Y según Su historial familiar Vivirá solo unos pocos años más En realidad No tiene muchos amigos O familiares Con quien pasar tiempo Con ella Y luego pues ya Se supone que Es difícil Entonces Eddie le contesta Bueno, tiene que ser honesto Pero pobre Es así Se va a morir Sí, güey Está dando el poquito placer Último de su vida Sí Sí, sí Muerte chiquita Muerte chiquita Muerte Entierros pre-entierro Sí, güey ¿Y Abby les contesta? Sí Y aquí está la respuesta De Abby Porque este güey Pues cierra su casta Con Soy atentamente Buen esposo y amigo Querido esposo, amigo Despierta Tengo noticias para ti Desde que empezaste A atender a Eddie Ella se ha convertido En algo más Que una buena amiga Y en cierto sentido Te has convertido En su juguete Si amas a tu esposa Detén la floreciente aventura Ahora antes de que Se salga de control Y tu esposa se entere Si permite Que esto continúe Su esposa resultará herida Y hay muchas posibilidades De que tu matrimonio Se ha destruido Y pues ahí está La respuesta, ¿no? Sí, vos te lo tienen Que ir a decir A la esposa Ajá Sí, yo también siento Que su moral Es de Eh, güey La neta Sí me coché La Eddie La Eddie no tiene Nada que perder Y la chupa bien rico Dentaduras fuera, Eddie Sí No, pero sí Pues le tiene que decir No, eh, güey Pues la neta Perdón Es que, o sea Digo, si Se supone que Alano le hicieron El mil arrugas Aquí ya se irán Más de mil Dos mil arrugas Vamos a hacerlo Por el dos mil arrugas Ah, güey Yo me acordé La escena de Este Yes Sir ¿Sí? De Jimmy Carey Ah, sí Que le dice así A la viejita Que siempre se lo Quería que chingar, güey Que le tiene que decir Que sí Y que sea el mejor Gua, güey De su Sí, que se quita la entadura Pues por eso Deje Dentaduras fuera Sí Ah, por la escena esa, ¿no? Se deja caer, güey Bueno, la siguiente Este Ese está muy triste No lo va a leer, güey Bueno Chingue su madre Vamos a la siguiente Esas madres O sea, el equivalente Ahorita de Esas madres De Dear Abby Pues es lo Cuando la gente pone En redito así de Soy el culero Por haber hecho esto Y luego la gente le contesta Ahora ya Abby Es el internet Se llama Noche Chicks, ¿no? Un saludo A la chenic No, este Pero ¿Sabías que algunas de esas son Reales y a otras son plantadas? O sea, de que los mismos Escritores del periódico Las Las ponen ahí Y o sea Y Abby Pues realmente No, es cualquier güey, ¿no? O sea, el practicante El practicante Ahora le voy a contestar a ese señor Ya con el AI, güey El practicante disfresado de mujer Si alguien entendió esa referencia Tengan cuidado con lo que ven Pero bueno La siguiente nota La mandó Denis Cigareda Y esto Ay, güey, espérate Yo tenía subrayado esto Pero Bueno, ahí te va Resulta que Ahorita En la costa oeste de Sudáfrica Están teniendo Muchas personas Indignación, güey Porque Christopher Johannes Stoneman De 70 años Este vato Se pasó de lanza, güey Resulta que va pasando Un niño con su mamá, güey Este güey es granjero Va pasando un niño y su mamá Por su granja Y el niño se agacha A recoger una naranja, güey Simón Entonces agarra la naranja Y ve otra Pero del otro lado de la valla Y Y según esta persona El niño trató de Brincarse con la valla Para agarrar esa naranja Pero este güey Pues es Es de esos Este Personas Caucásicas Que viven en Sudáfrica Y fue Y les aventó La troca ¿La troca? Sí, güey La troca a esta familia Por una naranja Por una naranja, güey El incidente ocurrió El 20 de septiembre Cuando Este Buke Se llama el niño, güey Y Magdalene Chantiches Pasaron ahí caminando Por esta pequeña granja Te digo Pasa este rollo, güey Y este Dice esta persona La mamá del niño Dice Vino desde la vuelta De la esquina Y conducía a gran velocidad Y me gritó Quédate ahí Quédate ahí Pensé que iba a parar Nos apuntó directamente A un rincón Yo grité Ayuda, ayuda Este Él dijo Te voy a matar Atropellándote Entonces cuando Cuando les pone la troca, güey Al niño le refractura Las dos piernas Y lo que causa indignación En Sudáfrica, güey Es que cuando sacan la nota Se ponen una naranja Y todo el mundo Empieza a decir Eh, güey Pues todos conocemos Las naranjas, ¿no? Sabemos cómo son Queremos ver la cara De la persona Que atropelló a este güey Ajá Entonces cuando se enteran Que fue este señor, güey Que ya ha tenido Varios incidentes Pues de racismo, ¿no? ¿Qué racismo en Sudáfrica? Y lo protegen un chingo, güey Pues a raíz de esta tragedia Estoman supuestamente No mostró ningún remolimiento Y le dijo a la policía Que lo haría de nuevo ¿No? O sea, yo lo haría de otra vez Pues ahora enfrenta Dos cargos de intento de asesinato Y un cargo de conducción Imprudente y negligente El 30 de septiembre Solicitó la libertad Bajo fianza Ante el tribunal De la primera instancia De Brendendal Y se le negó, güey Le dijeron que no Le dijeron, no, güey Ya tienes tres O sea, ya Ya salió tres veces Ya te estás mamando No te podemos Dejar ir Lo que hiciste Fue muy cítrico Quisiste exprimirles todo el jugo A esas dos personas Pero en un comunicado De prensa Esta vez Esta vez Cuando la indignación Cuando la indignación Explotó en redes sociales Y pusieron en varias Publicaciones en Twitter Bien Estos agricultores Deben dejar de ser Malvados ¿Cómo se le hace esto A un niño de seis años? Se expropia la tierra En estos casos De actividad criminal También se Dijo No queremos ver Fotografías de naranjas Sabemos cómo son las naranjas Las naranjas no atropellan A un niño pequeño Y hambriento Rompiéndole ambas piernas Christopher les toman Lo hizo Queremos ver su cara No naranjas Queremos ver la cara Al odio Pero los jugos de cerezas Y rompen paredes Oh yeah Cereza muy procesada Pero sí El terrible incidente Se produce inmediatamente Después del presunto asesinato En agosto De dos mujeres Que fueron baleadas Por granjeros Y supuestamente alimentadas Por los cerdos O sea Bueno les dieron Sus restos a los cerdos ¿No? Ajá Después de que Intentaron recolectar Estos alimentos caducados Que una empresa láctea Había arrojado En una granja En Limpopo Pues la noticia Desató protestas La Comisión de Derechos Humanos De Sudáfrica Insistió al público En no tomarse Ley por propia mano O sea Que no lincharan a nadie Ni nada Que ellos se iban a encargar De Tiren paro No maten a nadie Por su cuenta Dejen nosotros Los matamos Nos están quitando Nos están afectando La cuota que nos pide El gobierno De Sí wey Y al parecer De cadáveres Pues al parecer Acá en Sudáfrica Los granjeros Son Pues bastante Racistas Violentos Y racistas Sí wey Porque sí Apenas se meten A sus propiedades Y pues están haciendo Este tipo de cosas Dice Otra persona Escribió Necesita estar Encerrado Para siempre Un niño de 6 años No sabe lo que es robar Simplemente vio una fruta Y la quiso Ya está ¿Cómo va a discutir El tribunal Con este niño pequeño? Aparte Uno de los De los policías Que fue a ver La escena Dice No mames Un niño No se puede brincar Esa barda O sea Este wey Se inventó Que el niño Iba a agarrar Una segunda naranja O sea Dice A lo mejor Se trepó Pero ni de pedo Iba a conseguirlo Y agarró Las que pudo En las manos No es una reacción Sí se pasó Un poquito Sí Llévatelas Pero la otra pregunta O algo No sé Sí se le pasó De lanza Pero pues ahí está Bueno La siguiente nota La mandó Rocío Alcaide Y es este Pues es sobre Una tiktoker rusa No sé si vieron El video wey De Harina Glasunova Una tiktoker De 27 años Le ocurrió Un Un este Un accidente ¿De que se cayó En las escaleras? Sí wey ¿Y si es de veras? Ahí en Georgia Pues según la nota Sí Que nomás vi El mismo video Y todos decían lo mismo Pero nunca vi fuentes De a veras Bueno la nota esta Sí Es de un medio Ahí más o menos Reconocido Y pues sí se cayó Ahí al A las escaleras Del metro Iba grabando wey Y luego voltea a grabar A la amiga Se cae Se pone una serie De chingadazos Así dice la nota Chingaduskis Si le dicen A bien verídicus A verídicus Pero este Dice Acá Espérate Si la queda fue fatal Llegaron los Los servicios de emergencia Llegaron en corto Wey A alivianarla Pero no Ya había sufrido Una fractura En la base del cráneo Y varios hematomas En todo el cuerpo Y pues ya Ya no pudo sobrevivir Se nos olvida Que la gente Se mata en las escaleras Wey Si Si wey Ya no pasa tanto Como si pasa Si Es antinatural Por eso no hay escaleras En la naturaleza Son peligrosas Si cierto No estamos hechos Para andar en escaleras Ajá Si Ni en las regaderas Por eso hay que cuidarnos Son útiles Igual que la regadera Si Bueno Ah pues este Empezaron a Ahí en Georgia Decir así como Que pues este Este trágico Evento Es un recordatorio De los peligros Que es este Ir con el celular Pero lo importante Es cuántas vistas Tuvo el video Wey No No traigo el dato Wey Pero si si Pusieron el video Wey Y si se ve Si yo lo vi Varias veces Ninguno era el de ella Y digo que nomas Se acaba donde cae Bueno no Todos cortan a flores En donde se murió Ah ok Pero por eso digo Que no sabía hacer de veras Porque puede ser flores En cualquier pared De un metro Entonces no estaba seguro Si si había sucedido No y Arina wey Era pues una mujer Este Chida O sea ella Había completado su grado En la Academia Rusa De Economía Nacional En Administración Pública Era gerente de Relaciones Públicas De una agencia creativa Y este Pues sus fans La querían un chingo O sea si era Una influencer muy reconocida En Rusia Durante su tiempo En Georgia Pues Arina estaba disfrutando De nuevas experiencias Lejos de Rusia Donde había cultivado Esta carrera prometedora En redes sociales Y pues la noticia De su muerte Este Dejó devastado A toda la comunidad TikToker de Rusia Este Me imagino que pues A los que le entiendan También Pues si Ajá Pero si wey Estuvo Culero Pero tu crees que La vayan a hacer polvo O la Enterrar Sin normal No tengo idea Si te creman Te hacen polvo Ya se llama harina Unas tortillas Wey Que vergas Bueno la siguiente La mandó Alejandra Calderón Esta es una nota Vieja Del 2017 Pero Como que se volvió A ser viral Gracias al pingüino Pesto Ah el pingüinote Ajá Se mueve Les traeré la noticia Cuando completen La mesa redonda De los caballeros Ajá Que está Pesto Está El hipopótamo El hipopótamo Mudeng Sí El capibara Acaba de entrar Un puerco spin Que se quemó las patitas Entonces trae calcetincitos Y no tiene sus púas Porque se las quitaron Para curarlo Ajá Entonces es un puerco spin bebé Sin púas Así como rapado Ajá Y con calcetincitos Wey Wow Yo les traigo toda la información Estoy esperando que se complete Porque todavía no la terminan Es que los animales bebés Son adorables Wey La neta Menos ¿Cuál día habíamos dicho? Los pájaros Y quién más? ¿Y los humanos? Ah sí Otro habíamos dicho Otro culerón Pero bueno La siguiente nota Ah ya Ya empecé Ya llevan esa parte ¿No? Pues es que Resulta que esta nota Es de 2017 Sí Sí De Pesto De Pesto Simón Pues esta Es una señora Wey Que pesa Poco más de 272 kilos Simón Es una señora Cachoncha ¿No? Y este Dio a luz a un niño De 18 kilos En Australia A la verga Para los Como yo Que no se imaginan Peso Sí ¿Cuánto es 18 kilos? Si fuera algo Que puedas cargar Ah Como Como Unas Un garrafón Unas tres mayas Ese es un bebé normal Wey A comparación de ¿Se puede comer a un bebé normal? Se puede comer a un bebé normal Sí Cabe un bebé normal Es un garrafón de 20 litros Son 20 kilos de agua Ah sí Es un garrafón Un garrafón Eso pesó Casi un garrafón De hecho El doctor dijo Imagínate tu sobrina Pero pesa cuatro veces Lo que pesa ahorita Más o menos Ajá Tres veces Cuatro Sí Ya tiene tres años Tu sobrina ¿Sí? Sí wey O sea Este wey Tiene la estatura De un wey De tres años Wey Pero de hecho El doctor dice Le chequen a la mamá A ver si no le falta el hígado O algo Ese bebé se comió algo Allá adentro Wey Sí No pues el doctor Wey cuando lo recibe Dice que él pensó Puta madre No wey El vato pensaba que tenían Dos o tres wey De hecho hasta le dijo Creo que son dos Y nada wey Dos brazos a la verde Que es lo que alcanzó a ver Lo saca Y le dieron su certificado En primaria Fue por cesárea Para los que se están preguntando ¿Cómo fue? Fue por cesárea No fue natural Y este pues tuvieron que hacer La cesárea más amplia Y sacaron al bebé sin wey Y el doctor dice No mames He traído un chingo de morros Al mundo Pero este no se me olvida wey O sea Por nada Este Me perturba todas las noches Antes de dormir No lo que se dijo Doctor Hola doctor Es que va a ser Dijo Va a ser un gran jugador De rugby wey Si el vato se disciplina Meterle acá Otra vez no crece Y se cae nomás De ese tamaño Pero en adulto Nomás le sale bigote y pelo Es niño Como los gifs del bebecillo Sí Es niño Es un varón Y este Pues la mamá wey El niño Ellos están en su casa ya En perfecto estado de salud Les digo Esta nota es del 2017 wey Pero si hizo viral Por el pinguinote Ajá Como por lo de pesto Como que la volvieron a hacer viral Sí wey Vamos que por lo de pesto wey Hoy Dani Y yo estamos viendo Un video de pesto Le digo Mira wey Si conoce a pesto Y la mamá dice Es un bebé Y lo separa Un pingüino al lado de ella Un pingüino al adulto Y lo Ah cabrón Porque está de ese tamaño Le digo Pues así nació wey Nació grandote Y este Bueno Este morrillo ¿Qué le está diciendo? Ah Lo traté como de actualizar A ver qué rollo Ajá Si hay algo Y no encontré nada Y encontré uno Que nació en Estados Unidos De aproximadamente 9 kilos El morrillo wey La mitad Ajá Bueno poquito Pero sí Y este Otro ¿Sí eran 9 kilos? Sí Creo que sí Y pero o sea Lo Ves a la mamá cargando Un michelin wey ¿No? O sea así gordito Y el morrillo ahí Sí con las llantitas Que se les hacen a los bebés Pero si ya Ya nace Y lo primero que hacen Es ponerle las vacunas Y luego insulina ¿No? Y luego ya Y no es carriola Es una cuatrimoto wey Y ni se le ocurra Darle azúcar wey Sacan del hospital En una carroza Esas para cemento wey Ahí va el bebé Aparte O sea pues yo creo Que se le da leche condensada A la señora Sí Pero también este Me puse a investigar más Sobre este morrillo No hay nombre wey Ni nada Porque las personas Se invitaron dar su nombre La nota Ahora que gente como tú No lo está jugando Ajá Y me salió una Pero es la de este morrito gordito Que fuma ¿Sí han visto esa nota? Pero pues no No es el mismo Creo que es hasta más viejo Que el del 2017 wey Pero bueno Pues ahí está esa nota Que mandaron Pero bueno También este Daniel Farha O Farah Mandó esta nota wey Que también Es súper viral Este video Se hizo en estos días wey Es el caso De un hombre de la India Que aseguró Tener 188 años Tras ser rescatado De una cueva No sé si Si vieron ese video Que lo sacan así todo agachadillo Simón No le creo Yo tampoco wey Y este Traigo información Para que ya estés seguro De que rollo Con ese wey Simón Pero pues resulta Que este hombre Se volvió viral wey Porque dijo Que tenía 118 años de vida Y acaparó la atención De los medios ¿No? Total Lo encontraron Según esto La nota La primera que mandaron Sobre Que lo encontraron Viviendo en una cueva De difícil acceso Y procedieron a su rescate Según esto El vato se estaba alimentando De musgo Insectos Y bueno Cosas ahí Que encontraba En la cueva ¿No? Cuando lo rescataron Según lo que él dijo Y que esto fue como Lo que se hizo viral wey O la frase Que es La muerte se olvidó de mí ¿No? O sea Por eso estoy Por eso estoy así Aquí en este mundo Pues este wey Estaba en estado Extrema de delgadez Apenas piel Y huesos Quedó bajo cuidado De funcionarios De salud locales Según los reportes Y el anciano Se ve con una larga cabellera Como un rastas Wey Tenía unas rastillas Ajá Y este su barba ¿No? Característica que indicaba Que ya llevaba Pues un rato Tototot Sí Barba para este Denotar el paso del tiempo Sí, sí Tom Hanks con Wilson Acá Hasta Wilson tenía barba Sí Al último le pone Apelido y barba Sí Y ese muy bueno ¿Quién dijo Pero cómo sabría una mujer Que lleva 15 años en coma ¿Ves que como hombre Pues te levantas Y traes la barba así enorme Y dices Oh no Pasó mucho tiempo Pues las piernas A lo mejor Las exiles Pero crece 15 años así Porque la barba Sigue creciendo ¿No? No sé ¿El cabello? No sé No es mi problema Es problema para la gente Que hace ciencia ficción Ok Ahí se los dejo Si trae pelo en pecho No Estaría chido Pelo en pecho Sí Sí Estaría chido Al ser interrogado Se acaba de despertar Un nuevo fetiche Sí 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 Y como cortinas Para las Sí Oigan ¿Me puedo llevar el traje De Bigfoot? Se los traigo La semana que entra Dano Escúchame Te voy a aparecer Extraño Tú eres Bigfoot Y estás buscando hongos Yo me apuesto Bueno No se ha confirmado Oficialmente la identidad Ni la verdadera Del anciano Pero Un este Legendario Mario Carvajal Mandó una nota Ya con la actualización De este ruco Y este Pues sí Estas imágenes Se volvieron cabrón Ya lo cortamos Contamos los aros Y uno tiene 118 años No, no, no Este Al contrario de lo que se dijo Esta persona No vivió dentro de una cueva Durante mucho tiempo Y en realidad es un hombre Bastante conocido En la comunidad de Madia Pradesh, India Ya que la gente Recurre a él A que les dé la bendición Este güey Se llama Sirayam Babá Sirayama No, Sirayam Babá Pues resulta que En un artículo Del Navajarat Times Un diario de la India Contó más sobre este anciano De 188 años Que pues Pues la neta No tiene esa edad Este Aparte hemos dicho Que en las cuevas Uno pierde la La habilidad La noción del tiempo Y todo ese trip El pasado 2 de julio Y a través de un artículo Donde hablaban De cómo se formó El mito alrededor De Babá En la India Y es que este artículo Cuestionó y aseguraba Que en la región De Madiapradesh Había historias muy famosas Sobre Yisiyarambabá Como la que el hombre Hizo penitencia Mientras se paró Sobre una piedra Durante 10 años O a que sus 109 años Aún hace todas sus cosas Sin ayuda de nadie Inocente Pues no Babá habla muy poco Pero aún así Los de devotos Acuden en masa A él Para buscar sus bendiciones Y Siyarambabá Es un santo Que reside en Batiam Ashram Ubicado a las orillas Del río Narmada En el distrito de Cargone Madiapradesh Pues total El mito de la edad De Real de Babá Al parecer Se ha creado Gracias al mismo Pues aunque al hombre Le calculan Que tiene más bien Entre 109 y 110 años Pues no rompe El récord De la persona más longeva Que es de Inglaterra Y tiene 113 Según Hasta ahorita No sé si ya se murió No sé si hemos hablado De eso Porque mandan un chingo De estos weyes longevos No sé qué fascinación Tenemos con vivir más Ya a esa edad No estás viviendo Estás ahí nada más Como planta O sea O en el senado Así Bueno pues este También Mucha gente Pensaba que Siyarambabá Pues era una persona Así como ermitaña Y la derga Pero el vato Tiene un Instagram Tiene este ¿What? Sí, tiene 3 mil seguidores Más de 3 mil seguidores O sea es como Si el vato que pide Dinero en una esquina Es sagrado Y aparte tiene Instagram Por ejemplo Si aquí el vato wey Que hace malabares Si sabes cuál Te digo Ajá No me acuerdo Cómo se llama Pero Y si era su Instagram Yo creo que Varia gente Juárez si lo empieza a seguir Yo el que quiero conocer Es el que siempre Trae chamarra Aunque estemos a 45 grados Siempre se ve bien feliz Y tiene unos perritos Bien chidos Le he dado a veces Para los perritos Ah pero es vagabundo Ajá Con rastas Pero trae chamarra siempre Yo tenía un compa Que siempre llevaba chamarra Wey En la seco wey En la seco Pinche calor así culero Y chamarra gruesa Y yo le decía Ay wey Porque siempre trae chamarra El wey era metalerillo wey Porque siempre trae chamarra Y el vato me decía Es que aquí me quiero acostumbrar Para cuando llegue al infierno Un chingo rizo Que me dijera eso Ay wey Como es pendejo Uno de morro Quiero acostumbrarme Para cuando llegue al infierno Estoy seguro Que estuvo pensando Por meses Así La respuesta Alguien se va a preguntar Cuando me pregunten Voy a hacer esto Voy a ver bien Vergas Pues sí wey Ahí está el piche Sillarán Babá Este Contrario a lo que uno ve En el video que se hizo viral Pues sí Arán Babá Se le ve leyendo periódicos Recibiendo a gente Que acude a él por su O sea Escogieron la foto Donde se ve así como Jodidote Y ya Y se hizo viral Así que no No tiene 188 años Ni mucho menos Vivió como hermitaño En una cueva Y pues este Pues ahí está Desmentida Gracias por el Mario Carvajal Que mandó esta nota Y a Sopitas Porque siempre Nos quita de las dudas Muy bien Saludos al Sopitas Saludos Y pues bueno La siguiente la mandó Cintia Montiel wey Esta pinche nota También es un video Que se hizo bien viral wey Este Pues es un video De unos conductores Van ahí Este como una carretera Wey En la zona alta De la avenida Xiu Xiang En la prefectura De Nanying Al sur de China La mañana Del pasado 24 de septiembre Wey Va este carro avanzando Y a poco De más de 10 metros De donde está él Se ve como Una tubería explota La explosión de caca Simón Y pues ajá Empieza a llover caca Wey Simón Está bien padre Está bien padre Porque no nos pasó Ajá Ajá Que nada más ves como O sea Yo el video que vi Va desde dentro De un carro Que alguien Y luego nomás ves Como le empieza a caer caca Al carro Ajá Sí Como a la derecha Se siente un culero Cuando te cae caca Wey Que no es tuya De hecho Estaba filmando Una película Will Smith Ahí cerca I'm sorry Tommy I'm sorry Porque siempre me pasa contigo Bueno Pero está chida no wey Porque se echa el pedo Y luego nomás Le pones su lamparita En la jeta Y ya no se acuerda Fue que tú wey Que se echó el pedo Pero lo va a volver a oler Y va a tener que estarle No le dice No no se le dice Ah te pasaste larga Tommy Que pedo O sea lo vas a creer Que se echó el pedo Simón Como Yo estoy bien cansado wey Que en los elevadores Cuando huele a pedo wey Me voltean a ver wey O sea nada más porque estoy gordo Deja de tirarte los culeros No nada más porque estoy gordo No nada más porque estoy gordo Voltean así como que Ah si el gordo se echa un pedo Pero no Yo he visto flacos Echándose pedos wey Hijos de su perra madre Pero sabes que me acabo de pensar Y no 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 Refuto tu idea Porque tú conoces El olor de tus pedos A veces si están raros Pero no nomás eso Yo conozco El olor de los pedos De mis mejores amigos Porque me ha tocado olerlos Y cada quien tiene Un olor particular Peculiar Como las casas Pues no sé wey Yo Los gordos Siempre nos pedoreamos También nosotros Se pedorean Apoyo Esa iniciativa De no echarle la culpa A los gordos Nomás Pero lo has hecho A veces si has sido tú No casi Hasta eso casi O sea Cuando estoy en confianza Pues sí Pero acá en el levador No bueno Todos acá encerradotes No wey Se olvidó de unos weyes Que están acá como promocionando Su banda De banda Y el wey Está hablando bien Entre el terriote Y un gordito Se echa con pedo Pero hasta levanta la pierna Wey Va todo O sea A veces simulala Y los otros dos Se cagaban de la red Bueno wey Pues en redes sociales Ha circulado este video De la explosión Como los contenidos De la tubería Empezaron a caer Por las tuberías Digo por las Parabrisas Es que era No prendes el wiper No wey O sea Pues no Y es demasiado tarde Uy Se te va a meter En todos lados O sea Ese olor no lo vas a sacar En días O semanas Vas a lavar Y luego Meses después Crees que ya estás Limpio Y luego de repente Empieza a hacer calor Y otra vez Sale el olor ¿Nunca se les quedó Un lonche de Ensala de atún O de pollo O algo así en el carro? No Que apestaba Podrido Sí Se quedó un lonche Una vez Y el carro Apestó por meses A mí lo que me pasó Fue Este Pero en un carro De mi mamá Dejé unos crayones Y se derritieron Y ahora ole a Jetta Y siempre que estaba Este O sea Siempre que se quedó Ole a crayón quemado Es que eso huele A los Jettas ¿Los Jettas? Se huele a una crayón Ajá Es como su olor De carro nuevo ¿Quién sabe qué pedo güey? No se les quita güey Ese olor a crayón Es el olor del Jetta Ajá No sé si todavía Los más más nuevos Pero los dos mil El olor a la tristeza Es alguno de los plásticos Que usan güey Pero ves que es a propósito O sea Los carros les ponen Como que su olor Ese es el de Jetta Los que tienen Jetta Confirmen Huele a crayolita No sé si los más más nuevos Pero huele a crayolita No es feo Ahora se llama clásico Ya no se llama Jetta Ya tiene años Que se llama clásico Creo Aquí En México Sí Bueno es que le han cambiado El nombre O sea como que dijeron Ah esta estaba chida Ahora que se llame clásico Ahora sacaron otro Jetta Es que le cambian el nombre Por mercados Por cosas Y luego después El Jetta le cambiaron otra vez Le han cambiado como El nombre de tres veces Bora ¿No? ¿También fue un tiempo? ¿O Bora era otra? La otra Simón Sí el Jetta Pues bueno wey Pues ahí estás O sea se Yo mierdero wey O sea Imagínate hasta el tráfico Todo harto del jale wey Ya este pinche día No me puede salir peor Pinche día de mierda Sí Ya Es que o sea Yo me hubiera Digo Yo estando ahí Yo me hubiera frenado O sea me hubiera orillado Claro Porque no sé O sea es que no sabes Qué pasó wey O sea se ve Que truena algo Cuando lo ves Y al principio O sea como Pues sale así como Cafecito y un chingo Yo creí que era una especie De polvo químico o algo Ya cuando se ve Los mojancitos Pero yo ve O sea Están grabando Desde dentro del carro Nomás se ve que Se siguen Se siguen acercándolo Empieza a caer Tarda Tarda como unos Cinco segundos Sí wey Si tarda un rato Se pudo haber orillado Y no pasar abajo Del mierdero wey Creo que cayó De todos lados wey ¿No? O sea Si hay suficiente distancia Como para que no lo hubiera caído De que Y luego ya Va avanzando A lo mejor es que Venía mucho tráfico atrás Mira pocos de nosotros Espinoza podemos decir Que sabríamos que hacer Si nos explota un mierdero En frente Yo sí sé A mí me ha pasado wey Como A ti te explotó El baño Una vez Sí un día Esté tirando la roca wey Y salió un chingo De popó Por ahí wey Me manchó todo acá A un costado Y Está bien culo Porque O sea Estás sucio Pero estás limpiando Y te estás bañando wey O sea Es un desvergue wey Quieres llorar Se sientes humillado O sea Está horrible wey Está horrible No le deseo a nadie Que le caiga caca De esa forma Así a los weyes Que los voltean En las letrinas De los conciertos Neta wey Se pasan de verga wey Con esa gente Eso está bien culero wey O sea Se ve bien divertido Cuando te pasa a ti wey Pero No se sigan volteando Gente en los baños Está bien verga Pues bueno wey Vamos a dejar El mierdero Y pasemos a los cocodrilos wey Sí wey Porque esta nota Que mandó Julio Ruén Julio Ruén Saludo al Ñeromeco Pues este Resulta que El paso del huracán John wey Por Acapulco Guerrero Pues desató crisis No solo para los habitantes humanos Sino también para la fauna local ¿No? Eh Un grupo de cocodriles Que habitaban un terreno De barra vieja Se ha convertido en el centro de tensión Porque se empezaron a escapar Tras las inundaciones De ahí de Provocadas por la tormenta ¿No wey? Pues John toca tierra Como huracán De categoría 2 wey Dejando a su paso Lluvias cabronzotas Que desbordan varias Lagunas cercanas Y Rufino Un residente de 70 años Que cuida a estos reptiles Expresó su desesperación Dice Sabíamos que iba a ser una tormenta Pero no con esta dimensión De cantidad de agua Pues total Rufino Tiene un total de 60 cocodrilos En su terreno Un chingo wey Son un chingo wey Bueno tenía Tenía Ahora tiene 54 ¿Dónde están esos 6? No sabemos Tiene 60 Nomás ya no están en su terreno Tras el desbordamiento 40 se escaparon 40 No mames Son un chingo wey 40 wey Pues las condiciones Del correr con bardas De tabique Sin techo Sin nada Me imagino que Alambre ese de gallina Wey Ni siquiera No sabía cuánta agua Iba a caer Estaban Que anunciaron Bueno pues Benjamín Un biólogo local wey Comentó que Este Pues el agua Sobrepasó los estanques Y los cimientos De estos animales Y pues lograron escapar Gracias a A que pues se elevó el agua ¿No? Pues el rollo wey Es que la fuga De estos cocodrilos Genera preocupación Pues a la gente De ahí de De Acapulco wey Pero Rufino Observó como uno de ellos Dejó rastros evidentes Esta mañana Este estaría como De 5 metros Reveló 5 Uno de los cocodrilos Fugados Se llama Kiko Cuidado con el Kiko Y fue captado Por un dron Devorando uno De los patos De Rufino A pesar de esta fuga Masiva Godzilla El cocodrilo Más grande del grupo Con casi 5 metros No se escapó Dijo Rufino Lo que come Son 14 pollos Cada 8 días ¿Qué hubiera pasado Si este hubiera escapado? Mata gente Este si ha matado gente Es muy peligroso Ay wey Tienes un cocodrilo De 5 metros Que se llama Godzilla Que mata gente Don Rufino No mames Una vez se cayó Hay un huerco Y ya no lo volvimos a ver Wey 14 pollos Mamones Un chingo Cada 8 días Cada 8 días Se me hace poquito Que no se coman Así como una cebra Es que no se cuanto Come un cocodrilo Wey pon así 18 14 pollos Wey Así en Frito Imagínate No así Crudos Acá No los pongas amarillos Ponlos blanquitos Para que no te des Si es un chorro Es un chico De alimento Son casi dos pollos Diarios El rollo Es que si se los da Wey O sea Separados O todos al mismo tiempo Wey Pero No yo creo que Separados Por día Es que no sé Cual sea el ciclo De gestión De un cocodrilo Así es como las víboras De que comen un chorro Y lo dejan de comer Un chorro Ah Que pedo Que pedo Ah pues el biólogo Local Benjamín También le dijo Hizo un llamado A la sociedad Wey De que Pues que los cocodrilos Forman parte del ecosistema Y compren Pues con una misión En la cadena alimentaria Que no los maten Ay wey perdón Que no los maten wey Que Pues nomás los tiran a León Wey Y se alejen Si tampoco No es como que te va a percibir Que los reporten Si ajá Que le hablen a 1-800 Don Rufino Y si que manden A las autoridades ambientales Y tienen que ir a recuperarlos Y regresarlos a su hábitat Es que también O sea Que feo Digo Si de por si Lo del huracán Estuvo culero Y mucha gente Está sufriendo por ese pedo La otra vez Pensar de wey No solo Perdí mi casa Perdí mi supervivencia Tengo que escaparme Un cocodrilo Exactamente Que pinche estrés Wey en Florida Va a estar igual mamón De hecho los que están en Florida Florida va a estar peor O sea Va a pegar como categoría 4 Y hay un chingo de cocodrilos Y lagartos Pueda que suba otra vez a 5 Ajá Y están diciendo que Está básicamente Matemáticamente Básicamente Lo más grande que podría estar En este hemisferio Ajá Un huracán Que es algo astronómico Que no se había visto En quien se cuantos años O sea Está Viene con todo Pinche Milton wey Lo que le da Le pongan nombres como Vortex ¿No? O Sanguinarius ¿Bort? ¿Quién se llama Bort? Ni tan nombres chingones Sanguinarius ¿A poco no le tienes más Así como que Ay güey Viene el huracán Sanguinarius wey No sé wey No pero el punto es que Sí Si están ahí Gente que nos escucha En Florida Pero ahorita ya no pueden O sea ya Ya te digo Hoy es jueves Ya debe estar pegando Shit Damn Pero ya había pegado uno ¿No? Pasó Elena Ajá Elena Pero pegó más en las Carolinas Pero es que yo te iba a comentar Que yo vi que un güey O sea se pegó culero en Florida Pero pegó más culero en las Carolinas Algo que nunca En los apalaches Se llevó pueblos enteros Sí yo vi que un güey Andaba en kayak En la sala de su casa wey Así transmitiendo Por Instagram Fue este ¿No te da miedo wey Que ande por ahí Un pinche animal así Un cocodrilo Un cocodrilo Un tiburón Un cricoso wey Un cricoso con agallas wey Como Kevin Costner Eso te da más miedo Es lo que pasa En esas películas Nadie Nadie ha visto Un pinche Waterworld En años wey Nomás por tu culpa Tengo esa referencia Fresca wey Pero ya en los apalaches Fue un evento geológico Ok O sea dijo una geóloga Dice este es el tipo De cosas que va a dejar Una marca Que es la que buscamos Los geólogos Para ver eras De ese nivel catastrófico Estuvo lo que acaba de pasar En los apalaches Ahí en North Carolina Y todo eso Damn O sea dejó una nueva capa ¿Cómo se llama? Tectónica No tectónica Pero si Ajá O sea Se cortan la tierra Y van a ver ahí los Oye lo que De una pinche ciudad wey Y viene creo que otro Van varios Vienen varios O sea esto va a estar Gacho por un buen rato Y no se va a poner mejor No Ah bueno Este Ya hay cocodrilos Sí hay cocodrilos Es que yo digo En Florida hay un chingo De lagartos por todos lados Ahora imagínate En un huracán Que se expanda Su territorio De nadación Sí O sea El charnero En realidad puede que no sea real Pero tal vez un huracán De cocodrilos Sí wey Ajá Oh shit Crockednator ¿Cuánto que existe En esas películas De Walmart Ah bueno pues este señor Rufino wey También está muy preocupado Porque pues se los están Regresando Pero dice el wey Que no tiene que darles De comer Dice no tengo como darles De comer Por eso están tan O sea están de fuga Y están hambrientos Por lo tanto Hacer un llamado A las autoridades ambientales Para que controlen La situación No sé pues Te dolen unos pollos Vamos a mandarles Estas latitas de atún 200 latas de atún Por día Un cocodrilo wey ¿Vamos a hacer comer así? ¿Quién sabe wey? Es un chingo Pues bueno La siguiente nota Es para agarrar la cura wey Simón La agarró Evelyn La agarró La mandó Evelyn Vargas Y este Sobre un batillo wey Mira dice Usando una Pa 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 Acá Pues resulta que un batillo Se encuentra una ouija Este Tirada Supuestamente Que era de un De un muerto No sé cómo se dio cuenta De esto Simón O sea yo O sea era la ouija De alguien que se llamase Era muerto Simón Usando una ouija Que era de un muerto Este joven Abrió un portal Maldito No solo un portal Sino un portal Maldito Claro porque hay portales chidos Hay portal bendito Ajá Y hay portal a KFC Ajá Ese es el que buscas generalmente Simón Pues lo abrió ahí en su casa En Alajuela Este Resulta que este joven Sin saber nada Sobre la ouija La agarró wey Se puso a jugar Y por eso su casa Se llenó de entidades demoníacas Claro Pero esta pinche historia Tiene un giro Que no se van a esperar Wey neta wey Llegaron chingos cocodrilos Si es su amigo de ellos No no Pero ahí te va a ver Empezó a rentar la casa Para que la gente Fuera a verla Así como No eso es lo que haría Alguien normal Ajá No 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 Este wey A Alajuela ¿Dónde queda Alajuela? Dije wey wey Ya me zafé ¿Dónde me preguntó? Y yo no le pregunté ¿Por qué? En Costa Rica Costa Rica Cuando no dice Inmediatamente ¿Dónde sé qué? O viene después Es que me sonaba Que era Costa Rica Pero no sé si haya otro A Alajuela Costa Rica Pero es que más adelante Nos íbamos a dar cuenta Porque un pedo Fue investigarla Se estaba lleno de maes Demoníacos De puros maes Demoníacos Se abrió un portal Todo esto tiene un giro Bien loco wey Porque pues obviamente Cuando te pasa algo así Wey Se te endemonia la casa Y la solución que es Pues hablarle a un pinche Exorcista A un padre Pero ahí te va wey Porque Resulta que El morrillo Juega a la ouija ¿No? Juega ahí a la ouija Se liberan los demonios Wey Y hay un video Donde están ahí Estas personas Como comiendo Y luego una de las sillas Se mueve Y ese es el máximo Video de prueba wey Ajá Pero Un equipo de investigación Es el demonio del Feng Shui ese ¿No? Hay que te mueve los muebles Sí Correcto Un equipo Este De investigación paranormal Se llama paranormal CR O sea paranormal Costa Rica Costa Rica Sí Este Se puso a ver los videos Fue a investigarlo Y ahí es donde conoció Donde Donde entra un conocido De La Teja Israel Barrantes Investigador paranormal de años Quieren explicar mejor Este caso Pues este wey dice Que visitan A la familia La Juelense Y resulta que ellos Tenían una vivienda De alquiler a los 100 metros De la casa donde viven Y uno de los inquilinos Falleció ahí Cuando desocupan la casa Encuentra la ouija El morro se encuentra la ouija Se la lleva a su cantono Y empieza a jugar Es un chavito de 15 años Y la ouija le dijo Tú eres playo Saludos a los costarricenses Que entendieron eso La señora dueña De la casa de alquiler En lugar de botarla Lo que hizo Pues fue llevársela a su casa Y este El joven Empezó a jugar ahí Wey Se endemonia la casa Se manifiestan cosas Entonces el equipo Empieza a checar Los videos estos Y Uno de las personas Que investiga Pone una cara Así como de que Ah cabrón Se movió la silla ¿No? Ajá Y la gente le dice No mames Pues porque te espantas Wey Tú investigas esto Y esta persona dice Pues sí wey Pero Pues sí Pero nunca me ha pasado nada Sí no Casi nunca pasa nada Estaba mamando Y es que se ve claramente Que la señora Se queda así como Cabrón Se movió la silla ¿No? Pero también no sabemos Si estaría de atrás O sea Está bien mamón El pinche video Yo la neta No le creo Pero este Pues empiezan a hacer Un análisis Y esta persona dice Pues ya que nosotros Este Sacamos este rollo Las cintas Pues nosotros le recomendamos A esta familia Que le hable a un sacerdote A un pastor A lo que Pues a lo que ellos crean Que le hablen a una figura De la iglesia Entonces llega esta figura De la iglesia Y El sacerdote católico Este Ve un video Con una puerta Sonando cuando la tocan Pero no había nadie Haciéndolo Y a pesar de que Se acercaron con el celular No dejó de sonar la puerta Pero este religioso Hizo otro video De la casa Y no se dio cuenta Que cuando estaba grabando Se escuchó una voz Que dice Ma Oye ma Por lo que pensó Que era el muchacho Pero luego la señora Le dijo que el chavo No estaba en la casa Que se había ido a caer Con los primos Entonces el sacerdote Este dijo Esta casa Está llena de duendes Oh shit Simón Muy bien Estamos todos mal Es finosa Sí Y aquí pusieron Luego de pasar toda la noche Nos dimos cuenta Que la casa está llena De duendes Investigación paranormal Costa Rica Es un equipo muy serio Nosotros al detectar La presencia de entidades Le decimos a la familia Que busquen un pastor O un sacerdote Experto en duendes Claro Simón Hombre el grandote Es a mago Tzila Se come 15 pollos Pinche grandote También dijeron Que esta casa Necesitaba un exorcismo Ajá Para sacar los duendes Para sacar los duendes Porque se abrió Un portal La gente usa la ouija Sin saber Sin saber Que no se Bueno No está bien O sea El güey que quiere sacar duendes Con un exorcismo Dice que los demás No saben Ajá Dice La gente usa la ouija Sin saber Y ahí es donde puede Dejar portales abiertos Que permitan la salida A demonios Y esos demonios Hasta se pueden vestir De ángeles Buenos para lograr Afectar a personas Qué chingados Está pasando Hay duendes Hay demonios Vestidos de ángeles Están saliendo por este portal Que dejaron abierto Sí Ajá Correcto Con una ouija De un güey Que se murió ahí De donde le agarraron Ajá Sí Ahí es en metros Yo el otro día Estaba guachando Me salió Me dio un chingo de cura Que salió un podcast De padrecitos Hijo Los que andan disfrazados De Dungeons and Dragons No, no Que andan como de paladinos Así con unas cruces rojas En los pechos Que están hablando de tatuajes Sí ¿No ha visto esos trajecitos De Dungeons and Dragons? No Son dos adultos Ya Adultos Viejitos Así con trajes de paladina Así con unas cruces Como de templarios Lo dices como si no te fueras A vestir tú así A luz Sí, pero yo no soy sacerdote Yo no soy sacerdote Obviamente Pero los sacerdotes Se la piden en drag Toda la vida Yo sé Pero yo los vi Y dije Qué verga Estás otra gente Pero están hablando De que yo Había un güey Con un tatuaje Y se le metió el demonio Sí, que el güey Escuchaba voces A pesar que estaba esquizofrénico Pero no estaba Lo quiso exorcizar Y no pude Ajá Y luego que el vato Se levanta el brazo Lo quiso exorcizar Pero nomás aventé Me salió un dos Traía aquí un tatuaje Harley Davidson El vato se levanta acá La playera Y lo traía un tatuaje De un duende Y lo Ah, pues que los duendes Son demonios disfrazados Por eso ya Todos son demonios disfrazados Se lo tapó Dejó de escuchar voces ¿Ves que no se dan cuenta Que están jugando Dungeons and Dragons Están disfrazados De paladins Y están hablando De duendes Y ángeles Y demonios Están jugando Dungeons and Dragons Pero si serán sacerdotes De neta Sí, son como de Legionarios Tienen una No sé que sea Pero si son La cura, ¿no? Pues traen él Su plaquita Sí, sí, sí Bueno, la siguiente nota La mandó Ángel David Ramírez Y esta ¿Tú seguro que es Ángel o no? Es un demonio disfrazado ¿Cómo que la siguiente? ¿Ya terminó? ¿Y luego? O sea, la casa Sí, ya nomás Ya nomás Márquenos, márquenos, mae Yo sé que Yo sé que está pasando ahí Yo le enseño ¿Dónde está la llave? Son los tatuajes, mae Un chifri, hijo Bueno, este Esta nota, güey Es sobre Pasó en Veracruz Donde se hizo viral Un video Sobre la presencia Del hombre polilla O Mothman No sé si vieron ese video No Pues sí, salió el video Y sale ahí Pues unos ojos rojos Cerca de unos Este Anuncios De un puente peatonal Y la gente Pues está diciendo Que no es Mothman, güey Que Mothman ¿Por qué chingados Tendría que usar Un puente peatonal? No, pero acuérdate Que le gusta Pararse en los puentes, güey Eso sí Le gusta limpiarlos La primera vez que lo Se apareció en un puente Que luego se cayó Sí, man Pues No nos vamos a saber Hasta que pase algo Catastrófico en Veracruz Ajá Sí, güey ¿Y si se ve un Mothman? Pues se ven unos ojos rojos No sé Yo no alcanzo No son unos focos De reversa De frenado Pues es que podría ser, güey Mira Juzga por ti mismo Ahí está No se ve No se ve nada Mira, veo muchos ojitos Se ven más rojos Sí, güey O sea Es ahí la luz Bueno, pues si se colapsa El puente peatonal De Azoriana De Veracruz Por lo pronto no lo usen Si no necesitan Vamos a salir unas tres semanas De no uso Si no se colapsa Sí, bueno Y no fue el único video críptido Que se capturó esta semana, güey También Marisol Gómez Hernández Mandó el de un supuesto Bigfoot Que fue captado en cámara Es una persona que anda Este Es un tiktoker Que se llama Eman Álfaro Y ha acumulado Más de un millón de visitas Con este video, ¿no? Se está comiendo sus frijolitos Sí, güey Están en el bosque Paraleo de Lawton, Oklahoma Y se puede observar Esta criatura peluda Este Ahí aparentemente sentada Dime que no es Bigfoot ¿Halo 3? Sí Pero Es que yo lo quería poner allá en En cuantos pantioneros, güey Este porque está chingón Pues más enséanselo a A Loli Que pongan la imagen Ajá Míralo Ah, me está comiendo Bien a gusto, güey Qué padre Pero Toda la raza está diciendo acá Que es que no es real, güey Está demasiado Es que sí se ve O sea Es un montaje Pero la neta, güey Acá Yo sí alcanzo a ver Cómo mueve las fosas nasales, güey Sí se le ve la carita Ah, es cierto, eh Pero son esas cosas de Obviamente parece como un traje Pero si no es un traje Está tan real Y tan clarito Que dirías Es un traje Pues no hay forma Porque fue un cobarde Ese señor Y salió corriendo Ahí tienes que Güey Muere por tu arte O sea Corres entre Bigfoot Y si sí es Y digamos Que te espade Ahí está el video Y ya comprobaste Y moriste Comprobando que hiciste Bigfoot Sí Y te van a poner tu artículo En Wikipedia Y ya Aportaste algo a la humanidad El primer de Es .wikipedia.org Diagonal El pendejo que lo mató Bigfoot Diagonal Pero comprobó Que es Bigfoot Sí, pues O sea, se ve La neta Es un buen traje Si es un traje Y si no Es un buen Bigfoot Ser real Que está ahí Sí, hay algo No sabemos Si es una persona disfrazada Pero lo que me hizo pensar Es eso O sea, si sí fuera un Bigfoot Nunca vamos a creer Que no es un disfraz Bueno Y la siguiente nota Última nota La mandó Dubé Transfer y Cortés Ah, Dubé Simón Donde se hizo viral también Un video en Estados Unidos Donde un cabrón Volvió a pasar, amigos Volvió a pasar esta chingadera Un cabrón Agarró a su muertito Para llevarlo a cobrar la pensión Otra vez Otra vez Pero ahora fue en Estados Unidos Pues la gente no le gusta trabajar, güey Esa es la verdad Esa es la pinche verdad, güey Ahí está el pinche Kevin Federline, güey Diciendo que no Se referencia bien vieja, güey Ya ¿Qué? ¿Es el de Britney Spears? Sí, ¿verdad? No estoy mal Eh, güey Esto es la referencia Del pinche Water World, güey Pero porque la estamos viendo aquí, güey Yo no estoy siguiendo la vida De pinche Kevin Federline Yo ni me acuerdo Ya ni Kevin Federline Se acuerda quién es él, güey El bailarín de Britney Spears Que luego se casó con ella, ¿no? Sí, sí, sí Pero no Es que el vato no quiere camellar, güey O sea, su chavo ya cumple la mayoría de edad Y ya no les van a dar la manutención Y el vato acá que, güey Pues consiguiente un trabajo Le dijeron Y el güey acá que, no, güey Es que ningún trabajo Me pagan 40 mil, 50 mil dólares ¿Entonces llevó al papá muerto? No, es otra cosa Eso es otra Estamos hablando aquí Me confundí ¿Federline? No, o sea Nomás borre Medio coraje, güey Pero, pues, este suceso fue captado por un conductor Que logró ver que algo no estaba bien Con la mujer que llevaba a esta persona Ahí en el carrito, güey Y en el video se ve que este hombre Con un aspecto, este, ahí Como cualquier persona normal Caminando tranquilo por el paso peatonal Mientras en la andadera lleva a esta mujer Recostada a la tercera edad Pero la mujer lleva a la chompa así Así, ajá, así, güey Como cuando cargas a tu gatito Sí, es que por eso le pones algo en el cuello Y luego un cuello de tortuga Es que tienen que ver Weekend at Bernice Sí Esas generaciones que no vieron Weekend at Bernice Cómo llevar a un muerto a una fiesta No saben cómo llevar a un muerto a una fiesta Sí, la mujer, este Está acostada Pero se ve tiesa, sin movimiento Y su piel se ve en extremo pálida Confirmando que la señora En realidad, pues, no cuenta con signos vitales, güey Bueno, pero O sea, yo tengo una de esas características Y estoy vivo hasta donde yo sé ¿Para la señora es su mamá o familiar o algo? Sí, pues, una mujer, nomás dice O sea, pero, pues, fue a cobrar la pena ¿Pensión era su mamá, su abuela, su tía? Pero si es de un familiar Es que todo se grabó, güey, o sea Que salga Yo creo que la mamá querría eso Pues es que se supone que por eso Es que existen los beneficiarios de las cuentas y todo ¿Y si no? El peor de aquí es que sea una persona Que no esté como beneficiada en la cuenta Y que nomás vaya Por eso preguntaba que sea como su mamá Porque su mamá le dijo Ya me voy a morir, mijo No hay chance de ir al banco Llévame Tienes mi permiso No creo Yo creo que es más bien un pinche huevón ahí Que quiere ir a pagar Como Kevin Fairline Ay, güey, pues, volvió a pasar, güey Igual que en Brasil Pinche Kevin, pendejo Si le están dando 40 mil baros 40 mil dólares de manutención Pues se hubiera invertido en algo, güey Sí Sí se pendejó O sea, pudo haber creado bien a su hijo Así sin pedos Y aparte pudo haber invertido en negocios Y no tener que andar ahí Llorándola por 40 mil Volviendo a la pinche Noticias de farándula Que a nadie le importan, güey A Borre le importa Es pinosa No, no me salió ahí Hay que respetar la decisión de Borre De seguir la farándula Es su decisión Eh, güey, a mí me cae muy bien Kevin Fairline, güey En la net Yo me quería peinar como él, güey Ay, güey No es cierto, güey Pero pues ahí está, güey El video, güey De la ruquita, güey Y se ve ahí Pues que le ganan en su andador Pero no, güey Se ve culerota La señora Estaba arrastrando los pies Ya ni trae pinche sandalias, güey O sea, está muerta, güey La señora, ¿no? Y te digo Esto no se sabe en qué concluyó, güey Nada más es el video que se hizo viral Que alguien más lo grabó, sí, güey Sí Y pues no, no hagan eso, güey Como dice Lon No, no hagan las cosas chido, güey Cuando debe ser El septiembre es el mes del testamento, ¿no? Ya se acabó Pero te lo puedes sacar cualquier mes Ajá, cuando sea No lleven sus muertesos al senado Sí, man Sí, no dejen las cosas inconclusas Porque luego ahí está la raza peleándose, güey Están ahí, este Es que el chile te lo cabiste por mi abuela, güey Ajá, sí, lo saben cosas madres, güey O estas mamadas, güey Por transportar a tu difunto Caja, güey Que todos lo vean, güey Oye, pues es que vería de valer Dime que le ponga una sábana, ¿no, güey? O sea Pero vería de valer Nomás hacer una hojita donde dices Dale todo este, güey, ¿no? Y lo grabarte Pero ya lo hicieron que te cobran Entonces no todo el mundo tiene acceso a un testamento Ajá, sí, pero Pues digo, depende de cada A tiempo y dinero Ajá, de cada país Hay unas aplicaciones, ¿no, güey? Que, o sea Te graban mientras estás firmando, güey O sea, te acico que estás acá firmando, güey Y creo que hasta graban los alrededores Pero debe valer un video, ¿no? Donde yo senté nuevamente aquí estoy No soy abogado, no sé Pero Pero creo que no porque te van a cobrar Es que sí se puede, pero, o sea Tienes que hacer un juicio O sea, el testamento lo que te ahorra es un juicio Este O sea, porque ya está todo definido Entonces eso sí podría valer Pero tendría que pasar por proceso de juicio Para que el juez diga Sí, Monsi, vale O sea, no creo que valga Sino automático Es lo que tengo entendido O sea, el testamento Así que te brinques ¿Alguien explique? Vasco Durán, ayúdenos ¿Bobby es abogado? No No Es fotógrafo ese güey Sí, amor Saludo a los herejes Y, este, pues Esas fueron las notas macabrosas Espero que les hayan gustado Vayan a hacer su testamento Vayan a hacer su testamento Y, pues, ya se las saben Le mandamos un besito En su Kevin Federline ¡Gracias! 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 ¡Gracias!